Rubén Sánchez, portavoz de la Organización de Consumidores Facua. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Aquí Rubén lo que estamos viendo es que se está desmontando un argumento muy recurrente de las empresas eléctricas. Siempre nos han dicho, hombre, la factura de la luz es así porque tiene muchísimos impuestos. Hoy con estos datos del Eurostat lo que comprobamos es que antes de los impuestos también palmamos los ciudadanos. Evidentemente, yo creo que aquí también se trata de un tema de credibilidad. Un señor que gana 1.300.000 euros al mes no puede decir a la opinión pública que todo está justificado y que si acaso a lo mejor el problema son los impuestos. El problema es usted, el problema es que los directivos de su empresa se están forrando, el problema es que la cuenta de resultados de su empresa realmente es astronómica porque las tarifas están infladas. Y precisamente Iberdrola, que tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por presunto delito contra el mercado y los consumidores por paralizar el funcionamiento de centrales hidráulicas hace ya cuatro años para poder encarecer aún más el precio de la energía. O sea, no se conforman siquiera que con el marco regulatorio pueden ganar mucho, pueden ganar sobremanera, sino que encima manipulaban los precios de manera fraudulenta. Por tanto, credibilidad a lo que digan las eléctricas poca, pero en paralelo, credibilidad a lo que diga el gobierno poca también cuando no ha hecho absolutamente nada para paliar el problema de pobreza energética, sino más bien lo contrario. Oye, y Rubén, ¿esto tiene que ver con la reforma energética de 2014? ¿Tiene que ver con las decisiones políticas que se tomaron? Todas las decisiones políticas que se han tomado desde que gobernaba Aznar, luego los dos gobiernos de Zapatero y ahora con Rajoy, todas las decisiones políticas han sido o bien regalos al sector eléctrico o bien parches bastante mal diseñados que no han solucionado el problema. Precisamente cuando estalló ese escándalo de Iberdrola y se hablaba de una gran subida de la luz, se hizo un retoque al sector, a la forma de configurar las tarifas, pero no solo no solucionó el problema, sino que se nos ha empeorado a los consumidores que hoy no sabemos cuánto vamos a pagar por la luz, no sabemos cuánto vamos a pagar el mes que viene, no sabemos cuánto vamos a pagar mañana, porque todo depende de un sistema donde, como sabes, cada hora va variando el precio y luego se configura el volumen total de kilovatios hora que hayamos consumido a una tarifa prorrateada extrañísima que no tiene parangón en la Unión Europea y que cuando encima le hemos denunciado, porque cuando consideramos que contraviene algo el derecho comunitario, lo denunciamos en Bruselas, nos encontramos con el comisario de turno, nos dice que no, que eso no vulnera nada. El problema es que el comisario de turno era Cañete, con lo cual difícilmente nos iba a dar la razón en una denuncia contra prácticas y regulaciones extrañas del Partido Popular. O sea, que el comisario Cañete no ve raro que en Francia paguen la mitad por la luz que nosotros. Podría coger otros ejemplos también de la Unión Europea, pero es que Francia paga la mitad, Rubén. Efectivamente, tenemos una tarifa infladísima a más no poder, fruto de un modelo en el que, unas veces de manera fraudulenta, otras veces de manera legal, el precio se ha hinchado con especulación, porque el mercado eléctrico, la subasta que tenemos a diario en el sector es pura especulación, se fomenta el incremento del precio, no lo contrario. ¿Cómo solucionar esto? Pues desde luego no hay ninguna norma ahora que pueda resolver el problema. Se trata de intervenir un sector que con la normativa europea se podría hacer algo, como por ejemplo definir que un consumidor vulnerable es un altísimo porcentaje de la población, que no llegará a unos determinados ingresos. ¿Qué ha hecho el Gobierno cuando ha podido coger mano de la definición de consumidor vulnerable para darnos un bono social? Pues que ha cogido a la gente con menos ingresos, a la gente más pobre, pero con un recorte absolutamente brutal. Casi nadie tiene hoy acceso al bono social y encima ese bono, que antes tenía un descuento, pues bueno, relativamente interesante, hoy tiene un descuento mucho menor. Eso se va a traducir en que en este invierno va a haber menos familias con bono social y encima el bono va a representar un descuento muchísimo más bajo que el año pasado y que el anterior. Es decir, más gente sin usar la calefacción. No te mueva Rubén, que nos vamos al Congreso de los Diputados porque el ministro de Energía ha dicho que la culpa de esta subida la tiene la sequía, la falta de viento. Esos argumentos son los mismos de siempre, pero Lucía Gómez Lobato, ¿qué argumentos tiene la oposición? Bueno, de momento ya tenemos a más de la mitad del hemiciclo pidiendo que cambie el sistema eléctrico y a partir de ahí también alguna iniciativa. El Partido Socialista, por ejemplo, propone una auditoría de la factura, no solo para que la entendamos, sino también para que sepamos a dónde va exactamente cada céntimo que pagamos. Y por parte de Podemos vuelven a poner en el centro del debate las puertas giratorias que tanto daño, dicen, hacen a la sociedad porque favorecen los intereses políticos y de los políticos. Ellos apuestan por fomentar las energías renovables. Tenemos que recuperar la idea de construir operadores públicos energéticos, en Carabuña lo estamos haciendo, en el caso de Barcelona, y que tenemos que afrontar de una vez, en un país dependiente energéticamente, tenemos que afrontar de una vez la transición energética. Primero una auditoría de la factura eléctrica y en segundo lugar una propuesta de reforma, fundamentalmente que luche contra los oligopolios del sector. Y a lo mejor tiene algo que ver la inacción del gobierno con que haya decenas y decenas de políticos del Partido Popular y del Partido Socialista enchufados mediante puertas giratorias en los consejos de administración de estas grandes eléctricas. Rubén, Eurostat también nos ha dado otro dato. En los últimos diez años la factura de nuestra energía ha subido un 55%. En los últimos diez años, ¿puede subir más? Puede subir más y lo acaba de anunciar el ministro. En los últimos tres meses ha habido subidas continuadas que han representado en torno a siete euros y medio para el recibo del consumidor medio. Y hay que decir que esas medidas que distintos grupos parlamentarios a diferente nivel están pidiendo, en algunos casos coinciden, con lo que tanto desde Facua como desde una veintena de organizaciones sociales de las más representativas de la sociedad civil, ya trasladamos a los grupos parlamentarios el año pasado. El gobierno no nos quiso recibir, hubo grupos que aceptaron e hicieron suyas todas nuestras peticiones, como ocurrió con Unidos Podemos, Esquerra y Coalición Canaria. Una de las medidas que pedimos, si está relacionada con los impuestos, es introducir una modificación en cuanto al IVA que se le repercute a la electricidad. Creemos que se podría bajar, no tendríamos por qué abonar un 21%. Nosotros somos partidarios de que un servicio esencial, básico, como la luz, tenga repercutido el menor IVA posible, pero no es esa la única solución al problema. No se trata de hablar de que bajando el IVA ya está todo arreglado, porque el recibo está inflado y eso requiere efectivamente una auditoría, una auditoría de costes, una auditoría sobre todo lo que ha ocurrido, no este año ni el anterior, sino a lo largo de las últimas décadas, desde que se liberalizó el sector, porque si se mirara con lupa todo lo que ha ocurrido, posiblemente se podrían detectar irregularidades. Como hace años se pudo intervenir y obligar a las eléctricas a devolvernos varios miles de millones de euros que se les habían regalado desde el Estado de manera incorrecta y ni el PSOE en su momento ni el PP después quisieron forzar a ello a las eléctricas, no movieron prácticamente un dedo. No te muevas, porque hoy es el primer día de esta ola de frío polar, una alerta generalizada por frío con las alertas activadas y la gente que vive en la calle va a pasar mucho frío esta noche. María Álvarez está en la iglesia de San Antón, en Madrid, allí María ayudan a quien lo necesita, y no sé si hoy se ve allí a más gente de lo habitual, precisamente por esta ola de frío que ya es intensísima. Pues sí, mamen, nos dicen que se nota desde luego cuando empiezan estas temporadas de frío que aquí en esta iglesia de San Antón pues viene más gente y es que solo en Madrid se calcula que hay más de 2.200 sin techo, pero aquí están más que preparados. Os vamos a enseñar la despensa, café, leche, cacao, incluso también algún caldito y por si vienen sin comer también tienen comida, pan. Hace un rato veíamos a una madre con una niña de apenas tres años que venía a por la barra de pan. Y algo importantísimo, fundamental estos días, que son las mantas, porque sin las mantas pues no podrían sobrevivir. Vamos a hablar con uno de esos voluntarios, con Antonio, que está aquí sirviendo un café. Hola, buenas tardes. Y así pues prácticamente toda la tarde. Sí, toda la tarde. Dime, Anancia, ¿qué quieres? Viene una cosa. Perdona, perdona. No, no, tú sigue, tú sigue. Un café con leche, por favor. Un café con leche. Llevas ya un tiempo como para saber si viene habitualmente la misma gente o notáis bastante esto de que ha llegado el frío y de que la gente viene... Se ha notado bastante. Se ha notado estos últimos días está la cosa terrible. Muchísima gente está viniendo porque hace mucho frío y entonces pues este es un sitio de acogida y está muy bien. Sírvele, sírvele. Ah, perdona. Y además del café, de los zumos, de la comida, también imagino que lo que más demandado son las mantas, la ropa... La ropa, la compañía, el hablar con las personas es muy importante, el estar en un sitio cálido, un sitio acogedor, pues es lo más. Hemos visto aquí a la gente por la tarde que le dabais mucha ropa de abrigo. ¿Qué es lo que más os piden para pasar la noche en la calle? Ahora mismo mantas es lo que más están pidiendo la gente. Bueno, tenemos por aquí porque siempre está pidiendo, viene gente a pedirla. ¿Tenéis suficientes o aprovecha que estamos en la tele para decir que la gente traiga más mantas? Traigan lo que puedan, porque hay gente que lo necesita. Hay que dar ese mensaje, que lo que puede aquí, en la iglesia de San Antón, siempre es buen recibido, ¿verdad? Gracias, Antonio. Pues gracias, Antonio, por su labor, sin ninguna duda. Gracias también a María y Rubén Sánchez. El bono social está inflado también como el precio de la luz. Quiero decir, se habla mucho de él, pero realmente se está haciendo un mal uso. No es que se esté haciendo un mal uso, que también, porque es accesible para cualquier familia numerosa, incluido una familia de multimillonarios, sino que es un bono que está mal diseñado, pero queriendo. Aquí no es que el gobierno haya cometido errores, es que quería que el bono fuera para muy poca gente. Por ejemplo, antes, quien tuviera menos de 3 kilovatios de potencia contratada, que es muy poquito, pero bueno, había muchas familias en España que lo tenían, tenían acceso al bono social. Ya no, ya se les ha eliminado. Ahora hay que tener unos niveles de renta, como decía, extraordinariamente bajos, pero además, si antes el bono representaba un descuento del 25% en la factura, hoy el descuento es muchísimo menor, solo se aplica a los primeros kilovatios hora que se consuma a lo largo del mes. Para mucha gente, al primer tercio del consumo en todo el periodo mensual de facturación. Por tanto, cuando el gobierno intenta trasladar la idea de que está protegiendo a los consumidores menos favorecidos con un bono social, hay que recordarle, primero, que el bono social no fue idea del Partido Popular, ya se probó en la etapa de Zapatero, y críticas le lanzamos porque no estaba bien diseñado, y ahora lo que ha hecho es estropearlo sobremanera, cargárselo prácticamente, para justificar de alguna manera que existe, pero realmente con un formato en el que las eléctricas tienen que estar, desde luego, muy contentas, porque ahora, entre todas, tienen que sufragar el bono, pero les va a representar bastante poca erosión a esos beneficios milmillonarios que tienen anualmente. Ya que hablamos de beneficios milmillonarios, gracias Rubén, precisamente contra la pobreza, lucha Oxfam Intermont.